¿Qué es la presentación? Vamos a empezar con Esther Blatt. Esther Blatt es directora de Recursos Humanos de Bonisa Agroalimentaria, una mujer con una amplia experiencia y con una formación académica tanto en administración de empresas como en recursos humanos y en relaciones laborales. Le doy la palabra y después iré presentando al resto de intervinientes. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy Esther Blatt, trabajo en Bonisa Agroalimentaria. Es una empresa del sector agropecuario que nació en el año 1956. Esto lo comento sobre todo para que entendáis un poco que es una empresa con mucha antigüedad, una empresa con 58 años y va a servir un poco para que entendáis la complejidad que tuvimos cuando se implantó todo el sistema de políticas retributivas actual en la empresa. Bonisa Agroalimentaria, la central está aquí en Alicante, aunque tenemos centros y producción agrícola tanto en Murcia como en Almería como en Tenerife. La actual política retributiva que tenemos implantada en la empresa comenzó en el año 2012. El primer pago de incentivos o de retribución de variables que se realizó en la empresa fue en enero del 2012. Previamente a este año, durante todo el año 2011, lo que realizamos en la empresa fue estudios, análisis, lo que queríamos era garantizar que realmente el sistema que se iba a implantar fuera eficaz. ¿Qué es lo que queríamos conseguir? Bueno, pues cuando nos planteamos el cambio de la política retributiva de la empresa, lo que teníamos claro es que lo que queríamos conseguir sobre todo era retribuir de una manera mucho más justa. O sea, queríamos huir del típico café para todos, en el que todo el mundo cobra lo mismo, de una manera lineal, que todo el mundo está acostumbrado a subidas vinculadas a IPC y donde lo que se premia es la antigüedad, para retribuir de una manera mucho más profesional y mucho más eficaz. Lo que queríamos sobre todo era premiar el esfuerzo, o sea, que la gente que realiza bien su trabajo realmente se viera recompensada. Otro de los objetivos claves que nosotros valoramos a la hora de implantar la política retributiva era conseguir alinear a todos los colaboradores con la estrategia de la empresa. Cuando se diseña un sistema de políticas retributivas, pues los objetivos variables normalmente deben ir de la mano de la propia estrategia de la empresa. Y con eso, ¿qué consigues? Pues consigues implicar a todos los trabajadores en la estrategia, aparte de que ganas muchísimo en cuanto a comunicación y conocimiento de la estrategia por parte de todos los colaboradores. Y luego, por supuesto, retener el talento. Eso yo creo que es uno de los puntos más importantes, como también Joseph ha comentado en su presentación, que este tipo de política lo que consigue es retener el talento. La gente buena se siente recompensada. Lo que siente es que su esfuerzo realmente se está valorando, con lo cual incrementamos la implicación. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, a la hora de diseñar un proyecto de política retributiva tenemos que entender que no es lo mismo implantar un sistema en un centro de nueva creación donde, bueno, pues puede ser mucho más fácil, es todo más uniforme, mucho más higiénico, todo el mundo empieza igual desde el principio, a implantar un nuevo sistema de políticas retributivas en un centro con 58 años, con políticas retributivas ya muy consolidadas, con salarios fijos más o menos altos, con equidades o no, con muchos aspectos que teníamos que tener en cuenta y que iban a dificultar la implantación. Con todo esto, nosotros lo que teníamos claro es que teníamos que, precisamente para garantizar la equidad, teníamos que establecer una política retributiva que tuviera en cuenta dos variables. Por un lado, todo el personal que ya estaba en la empresa en el momento en que se implanta la política y, por otro lado, todo el personal que se incorpora a partir de ese momento o que promociona. Y esa promoción significa un incremento salarial, con lo cual significa que pase de banda. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero que hicimos, porque hasta este momento, bueno, pues teníamos salarios, sabíamos cada uno lo que cobraba, más o menos por grupos, más que por grupos, estaban por categorías profesionales. Entonces, lo que hicimos fue realizar un estudio y establecer bandas salariales. Establecimos cinco bandas salariales y en esas cinco bandas salariales se tenían que incorporar todos los colaboradores de la empresa. La banda salarial va desde dirección hasta auxiliar administrativo o auxiliar de producción. Es auxiliar administrativo de producción porque este sistema es tanto para oficinas centrales como para todos los centros de producción. Entonces, si le llamas administrativo, parece que solo sea para los administrativos o auxiliar administrativos. Entonces, es auxiliar administrativo o auxiliar de producción, que puede ser el escalón más bajo dentro de un centro de trabajo o de un centro productivo. Una vez que ya teníamos claras las bandas salariales, lo que procedimos es a estudiar exactamente todos los puestos de trabajo y todos los salarios que teníamos en la empresa para ubicarlos en las bandas. Una cosa muy importante es que la ubicación en las bandas no se realiza por tu salario. O sea, como cobras 22, tienes que estar en la banda 4 y si cobras 30, tienes que estar en la banda 3. No, la ubicación en las bandas depende de tu función y tu responsabilidad. ¿Qué pasó? Bueno, si pueden existir, pueden haber casos de que en una banda salarial que puede ir de 18 a 24, hay alguien de 30. Vale, ya veremos cómo se gestiona eso. Pero si tú, por tu función y responsabilidad, tienes que estar en una banda 3, estarás en la banda 3. Y luego veremos cómo gestionamos el tema de la equidad y el tema de la valoración de los puestos. Una vez que ya teníamos a todos los puestos y todos definidos y estructurados en las bandas salariales, lo que realizamos era una media de cada una de las bandas salariales. Se calcula la media de las cinco bandas. Y sobre esa media va a ser sobre la que se aplique el porcentaje de retribución variable. Pensaréis que hay complicación para, al final, aplicar un porcentaje. Bueno, pues esto lo hicimos porque uno de los grandes problemas que nosotros teníamos era el que ha comentado Josep, el encargado de toda la vida, que de repente ves que cobra más que un directivo. Y dices, vale, entonces, ¿qué hacemos? O sea, vamos a implantar un sistema de retribución variable donde vamos a hacer más distinción todavía y donde si yo le aplico un porcentaje de incremento variable a su salario, este encargado que gana el doble que el otro encargado va a cobrar más variable, cuando realmente no es justo, porque hacen el mismo 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 trabajo. Por eso lo que hicimos fue, bueno, pues las bandas salariales, la media de la banda salarial. Con lo cual, todo el personal que está en esa banda de la casa salarial va a cobrar un porcentaje de la media de esa banda. Con lo cual, la equidad la podemos garantizar. Y, además, nos fomentamos mucho más la disparidad de salarios. ¿Vale? Bien. Con esto tenemos nuestro sistema de retribución variable, que es un sistema mixto. Por un lado, como he comentado antes, tenemos a todos los colaboradores que ya vienen, que estaban ya en el puesto antes de la implantación, que tienen un objetivo de empresa, que es un porcentaje que se viene determinado sobre la media de la banda salarial. Y este objetivo de empresa tiene efecto candado. Os explico el efecto candado. El efecto candado es que, cuando se cumple el objetivo de empresa, se va a proceder al pago de los objetivos individuales. Si no se cumple el objetivo de empresa, no se procede al pago de los objetivos individuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos son subidas salariales. Lo que hemos querido hacer es unir la subida salarial a la marcha de la empresa. Si la empresa va bien, se realizan subidas salariales. Pero si la empresa está en pérdidas, no podemos realizar subidas salariales. Ni en variable ni en objetivos individuales. Entonces, el objetivo de empresa este, que el objetivo de empresa se calcula sobre el buy de la empresa, para la cuenta de resultados. El objetivo de empresa lo que hace es un efecto candado. Y luego todos tienen también un objetivo individual, que es un porcentaje también sobre la media de la banda salarial anterior, que anteriormente os he comentado. Y luego está el caso de todos los nuevos colaboradores, el personal que se incorpora nuevo en la empresa, o promociones que implican un cambio en la banda salarial. En ese caso, sigue habiendo un objetivo de empresa que funciona exactamente igual que el de antes, salvo que ya no tiene efecto candado. ¿Por qué no tiene efecto candado? Porque en este caso de las nuevas promociones o de las nuevas contrataciones, el objetivo individual está pactado de antemano, es parte de tu salario. Si yo voy a contratar un técnico por 30.000 euros, en total, le voy a decir a lo mejor que su salario fijo es 25 y 5 lo tienen variable, pero no va condicionado al objetivo de empresa. Este es parte de tu salario. Si tú consigues tu objetivo individual, pues ahí lo vas a cobrar. ¿Entendéis, no? Es una diferencia entre uno y otro, pero porque en este caso de nuevas contrataciones, la parte fija no es tan alta como la anterior. En la anterior ya venimos de un salario fijo alto que, evidentemente, así en principio y a priori no se puede tocar. Para tocarlo hay que hacer una serie de negociaciones, incluido negociaciones sindicales, que en otra conferencia, si queréis, podemos meternos en ese tema. Y los nuevos colaboradores tienen este objetivo de empresa y este objetivo individual que, como os digo, os comento, no está vinculado al de empresa. En este último caso de los nuevos colaboradores o promociones, lo que tienen es una cantidad fija, ¿vale? Porque, como ya la pactamos de antemano cuando se incorporan en la empresa, pues lo que he comentado antes, si tú te incorporas con un salario de 30 en total, pues 25 hemos calculado que sea en fijo y 5 que sea en variable. Normalmente, en nuestro caso, esto depende mucho del sector, porque, bueno, el café está comentando con los compañeros, y el porcentaje de retribución variable sobre el salario fijo depende mucho del sector en el que trabajas, en el que te estés moviendo. En nuestro caso, recomendamos que no sea superior al 20% del salario fijo. Y, bueno, puede haber otros sectores en los que exista un porcentaje variable de un 40 o un 50 que funcione correctamente. En nuestro caso, desde luego, se recomienda que no sea superior a hasta 20%. Proceso de comunicación y gestión. Para mí, yo creo que ha sido el punto más importante en la implantación de sistema de retribución de la empresa. Si falla la comunicación, falla el sistema. Si no es la comunicación, no es correcta y no se consigue la implicación, lo van a boicotear y esto no va a servir para nada. Entonces, es importantísimo que se consiga la implicación de todos los colectivos. Nosotros, la implicación durante todo el año previo del año 2011, que es cuando se estuvo realizando todo el estudio y todo el análisis, ahí fomentamos mucho la implicación de todos los mandos intermedios, de todo el personal, en qué? Sobre todo en el diseño de los objetivos individuales para cada uno. O sea, pues llamábamos al responsable del departamento que colaborara en el diseño de los objetivos individuales, llamábamos incluso a la persona. Eso hizo que durante todo el año 2011 ya la gente se fuera implicando y fuera sabiendo que estos estaban haciendo. El proyecto, para que os hagáis una idea, lógicamente le pusimos un nombre y el proyecto se llamaba Crecemos Juntos. O sea, que la idea estaba clara, era proyecto Crecemos Juntos. Se trata de mejorar, se trata de ser mejores, de hacer las cosas mejor, de crecer al final. Se trata, como comentaba además, de premiar el esfuerzo. O sea, no es justo que dos trabajadores estén trabajando de la misma manera, pero que uno trabaje mucho mejor y cobre lo mismo que el otro. Es que el que trabaja bien se siente mal. El que trabaja bien no considera que se está premiando su esfuerzo, con lo cual lo que hacemos es desmotivar a los trabajadores buenos y motivar a los humanos, que creo que es justo lo que tenemos que hacer. Queremos compensar el trabajo bien hecho. Este es otro de los puntos importantes en la comunicación. ¿Qué es para crecer? ¿Qué es para mejorar? ¿Qué es para premiar? Y para compensar al profesional que lo hace bien. Y luego, otro punto importantísimo también, y estarán de acuerdo conmigo mis compañeros de A3, de gestión, es herramientas de control. Sobre todo nosotros, que somos una empresa muy grande, que tenemos aproximadamente unos 3.000 trabajadores, si no disponíamos de una herramienta informática de gestión y de control del sistema, esto hubiera durado, vamos, es que no hubiera durado ni un año, porque con 3.000 trabajadores, imaginaros lo que es gestionar una política retributiva variable. O sea, o tenemos la herramienta o no hubiera podido producirse. Bueno, ya casi para terminar, esto como resumen, para que os quede claro, para lo que pueden significar factores de éxito. Para mí, vital, y lo vuelvo a decir, la comunicación. La comunicación es importantísima, tiene que haber una comunicación eficaz para garantizar la implantación. Otro tema importantísimo para que las políticas subjan efecto y para que realmente se diseñe bien, es que los objetivos, por supuesto, tienen que ser medibles. Un objetivo que no puede ser medible, no puede ser un objetivo. Tienen que estar muy bien definidos, porque las ambigüedades lo que hacen es que cuando al trabajador, al colaborador le das el objetivo, si el objetivo es ambiguo, pues no lo va a entender. Al final va a decir, bueno, pues me van a pagar una retribución o no, porque como no entiendo ni mi objetivo. O sea, el objetivo tiene que ser muy claro y estar muy bien definido. Tiene que ser realizable, por supuesto, pero retador. O sea, tenemos que conseguir objetivos que den ese valor añadido, que sean ese plus, pero que se puedan realizar. Si ponemos objetivos que son irrealizables y que nadie los va a conseguir, al año siguiente van a decir, vale, ponme. O sea, realmente esto me lo estás enseñando, pues para justificarme que no me subies a sueldo. No, tienen que ser conseguibles. Yo, por propia experiencia, os puedo decir que nosotros, que lo implantamos en el 2012, pues ya llevamos dos años que se han pagado objetivos. O sea, hemos conseguido el objetivo de empresa, con lo cual el candado no ha funcionado, con lo cual hemos pagado también el individual. Y, pues, se han pagado un 90% de los objetivos individuales. O sea, casi todo el mundo lo ha cobrado. O sea, que están puestos para… Lo que queremos es que la gente lo cobre. No queremos ahorrar dinero. Lo que queremos es que lo cobre, pero por hacer bien su trabajo. Otra cosa importante. Yo, normalmente, los objetivos individuales intento… O sea, no pago objetivos individuales por hacer solo tu trabajo, sino dame un plus más. Es un poco más. Por hacer tu trabajo ya tienes el fijo. Es la excelencia. Lo que busco es ese punto añadido. Luego, objetividad. Por supuesto. O sea, es muy importante, si queremos conseguir esa implicación de todo el personal, de todos los colaboradores, es que el objetivo sea objetivo, nunca mejor dicho. Tiene que ser claro. Porque si no es claro y yo soy objetivo, y yo creo que… Bueno, pues, depende de lo que mi jefe piense de mí, lo voy a cobrar o no lo voy a cobrar, pues, va a ser complicado que me implique y que el sistema sea fijado. Y la transparencia, como ha comentado José, es importantísimo que las políticas que se diseñen sean transparencia. Que transparencia no significa que todos sepamos lo que cobramos. Todo. Que no es eso. Es que sea una política que se haya implantado de forma transparente y que no sea opaca, porque, al final, los temas opacos y oscuros lo que generan es justo todo lo contrario. Lo que generan es, pues, esto no me lo creo, algo me están ocultando. Aquí hay un gato encerrado y, desde luego, es la ineficacia del proceso. Y, bueno, y ya, pues, muchas gracias. Y, si tenéis cualquier duda, aquí estáis. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Estet por su… Sí. ¿Cuánto tiempo se ha llevado todo el proceso de rediseño? ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Muchas. Yo te puedo decir que durante todo el año 2011 fue uno de… fue mi objetivo de ese año y yo te digo que fue mi trabajo principal, ¿eh? Mi trabajo principal fue eso. No te puedo decir exactamente cuántas horas, pero, vamos, durante todo el año 2011 fue una dedicación, pues, a lo mejor, de más de un 60 o 70% dedicada al diseño de la política, porque, además, yo quería que se empezara. O sea, en 2012 teníamos que empezar. Entonces, durante todo el año 2011 fue una dedicación más del 50, seguro. a ti. Si hay alguna otra pregunta, tenemos un micrófono para que se pueda grabar. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Habéis hecho algún análisis a posteriori de los resultados? ¿Cómo se ha recibido eso después en la plantilla en general? ¿Y qué se ha obtenido? Si no es mucha pregunta. Pues, sí. A ver, evidentemente es como todo, es un cambio de paradigma. O sea, la gente está acostumbrada a subidas lineales, a subidas de IPC, a subidas… Y, de repente, por mucho que impliques, esto es un cambio de mentalidad. Pero es como todo. O sea, el camino, conforme se va andando, la gente va viendo que… Porque al principio dicen «Sí, sí, me dices que lo vamos a cobrar, pero ya verás como nunca los cobramos, ya veréis como tal…» Y conforme va pasando el tiempo, lo que vas viendo es que la gente realmente va viendo que todo lo que tú estás explicando, estás contando, es real y que ya llevamos dos años cobrando objetivos, que realmente si tú haces bien tu trabajo, tú lo cobras. Y lo que se ha logrado es que vean que… Jolín, es que siempre me estaba quejando de mi compañero, que es que no hace nada, no hace nada y mi jefe no se da cuenta. Pues, mira, ahora sí se da cuenta, porque mi compañero a lo mejor no ha cobrado y yo sí. Con lo cual, la perspectiva del tiempo lo que te da es que la gente todavía lo compra mucho más. Se reafirma en el proyecto. Es un convenio, entiendo. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a convenio? Porque, claro, una medida de… ¿Qué supone? Una compensación, por un lado, imagino que tiene que paralizar las medidas de subida fijas a aplicar a convenio o no. Te explico. Vale. Este proyecto se ha diseñado para todo el personal que está por encima del convenio. En cuanto al personal que está por convenio, lo que hemos hecho ha sido meter un variable en el convenio provincial. Eso cuesta más. Cuesta más porque ahí la negociación es el convenio, tienes que negociar con los sindicatos y, evidentemente, cuesta más. Nosotros, en ese caso, en el caso del convenio, hemos metido un variable que va unido al sentismo. Pero, vamos, me ha costado una huelga y un convenio de eficacia está estatutaria. Quiero decir, es difícil, es complicado. Pero yo creo que hay que hacerlo. Esto es algo muy personal, una opinión muy personal. Pero creo que es el momento de que en los convenios se empiecen a negociar subidas que se olviden, vamos, por supuesto, de los IPCs y que se hagan subidas que vayan unidas a productividad, a sentismo, a mejora de la empresa. Si en el convenio no conseguimos eso, es que difícilmente vamos a conseguir avanzar. Entonces, creo que, aunque cueste, aunque empecemos con pactos estatutarios, al final tenemos que hacerlo. Es que no nos queda otra. Sí, había otra pregunta aquí. Espera, perdón, perdón. ¿Usted está aquí? Hola, Esther. Hola. ¿Con qué periodicidad se pagan los incentivos estos? Anual. Anual. Nosotros es anual. ¿Qué hacéis? ¿Una provisión para incluirlas en la prueba de tapas extras? No, o sea, a ver, está en la provisión. Por las herramientas informáticas sabemos más o menos la masa salarial que movemos en cuanto a variable, sabemos cuál es la fecha de cobro y está provisionado. La gente sabe que cobra los objetivos en enero de cada año, el fijo tanto, el variable. Todo el mundo tiene claro cuándo se cobra, de qué manera se cobra. Y, además, para seguir con el tema de la comunicación, nosotros, cuando ya tenemos el resultado, porque, claro, aquí hay un objetivo de empresa que va muy unido al resultado de la compañía, al baite esperado. Entonces, cuando ya tenemos los resultados, después de que pasan todas las auditorías, porque es del global de la empresa, nosotros no somos una única empresa, somos un grupo. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, pues se hace una reunión con todo el personal afectado por este sistema de retribución, que somos, pues, unos 300 personas así. Hacemos una reunión en la que la dirección, es muy importante que la dirección esté implicada en esto, en que el presidente, Jorge Brotos, hace una exposición de la estrategia de la empresa, cómo han ido los objetivos, y al final, pues, dice si se ha conseguido, si no se ha conseguido, cuándo se va a realizar el pago. Está diseñado. Gracias. Muy bien, pues, muchas gracias a Esther por su exposición y por los detalles que nos ha facilitado. Gracias.